Si analizamos un poco lo que es la Unión Deportiva de Las Palmas como equipo, es un equipo complicado, equipo que está en esa zona de riesgo para mantener la categoría y si hablamos futbolísticamente de lo que nos vamos a encontrar, un equipo que nos va a obligar a correr detrás de la pelota si nuestra presión no es buena, un equipo que es atrevido, que es capaz de asociarse, que le gusta tener el balón, que lo suele tener más que el rival en la mayoría de partidos y un rival más que complejo. Si hay alguien que ha demostrado que cada tres días compite independientemente de la competición e independientemente del rival, creo que si hay algún equipo que lo ha demostrado, somos nosotros. Si no salen las cosas como queramos, no será porque estemos pensando en el Arsenal, será porque no hemos estado afortunados o porque el rival ha sido mejor. Esperando hacer un buen partido ante un rival muy complicado porque a nivel futbolístico tiene argumentos como para estar más arriba en la clasificación y lo que muestra en el campo es mucho más de lo que marca esa clasificación y a concienciarnos de que va a ser difícil porque seguro que lo va a ser. Va a ser complicado, especialmente en Las Palmas porque no solo nos va a obligar en el tema defensivo a ser efectivos, es decir, a atacar con criterios, sino que ellos cuando tienen el balón saben lo que tienen que hacer con el balón, están bien estructurados, están bien posicionados en el campo, son amplios y profundos, o sea, no va a ser fácil quitar ese balón. Pues hay que seguir compitiendo de la misma manera que hemos hecho hasta ahora, ni los jugadores ni el staff, pensamos que sea una liga que esté cerrada, ni mucho menos, está muy abierta, vamos a fallar seguro los equipos de arriba, los tres que la estamos disputando de aquí a final de temporada, seguro, ya veremos en qué orden se van produciendo esos fallos y los profesionales somos siempre muy cautos a la hora de valorar estas cosas. Y repito, hasta que alguien no sea matemáticamente campeón, nadie se va a dar por vencido ni nadie se va a dar por campeón.